Me acuerdo que la infraestructura era demasiado básica y no se podía sacar provecho por así decirlo a diferencia de antes que ahora está mucho mejor pues no más renovado más amplio y también bonito pues me gusta me encanta. A mí en mi perspectiva jala mucho el que el colegio esté nuevo esté mejor o sea porque si nosotros vemos de afuera se ve súper lindo adentro aún es más lindo entonces las personas se motivan a venir a estudiar y creo que es una buena manera porque jalamos estudiantes que quieren aprender acá en el SOFIA por su infraestructura y también por su enseñanza. También hemos quedado sorprendidas por las nuevas implementaciones que hay tanto en las aulas, en los baños como la emocionada de mi compañera. Ahora está mucho mejor como decir está más renovado sobre todo las escaleras no, ahora están mucho mejores mejor niveladas antes para subir a lo segundo tercer piso como que era un poco riesgoso pero ahora está todavía mucho mejor mucho más bonito y también más nivelado. En el Perú estamos reconstruyendo juntos siempre con el pueblo gobierno del Perú